En Tingo María, ante el asesinato de la dirigente cocalera Deodora Espinosa, el jefe del Frente Policial Guayaga señaló que se ha designado a un equipo especial para investigar el crimen. Indicó que el hecho no es atribuible a remanentes senderistas, sino a problemas entre cocaleros. El jefe del Frente Policial Guayaga, General Luis Valencia Irano, aseguró que no permitirá que continúe y se incremente la ola de asesinatos que se vienen registrando en el Alto Guayaga en las últimas semanas. Ya tenemos fijadas operaciones de inteligencia, operaciones netamente policiales, y estamos corregando con el ejército para no permitir de ninguna manera que esto se acreciente. Sé que puede continuar, pero vamos a tratar de evitarlo. El asesinato de la dirigente cocalera de Aucayacu, Deodora Espinosa, aseguró que las investigaciones para dar con los responsables de su muerte, se encuentran bien avanzadas. Efectivamente, tenemos un 70% en el avance de investigaciones. Estoy con el coronel Maia justamente, me ha enviado un equipo especial a hacer ese trabajo. Por razones obvias no voy a adelantar de qué se trata, pero bueno, esperamos resultados muy pronto. El jefe policial estimó que se trataría de un hecho aislado que no tiene nada que ver con una acción de los remanentes senderistas, sino más bien con un problema de divergencias entre los cocaleros.